Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Mario más rápido. Estoy aquí donde lo dejé en el último vídeo, al final he podido grabar otro vídeo más, así que vamos a entrar, que seguro que este vídeo va a ser un poquito más largo enfocas cámara, enfocas mi belleza, eh. Y seguro que es un poquito más largo porque ahora vienen todas las animaciones y demás coincide que mi mujercita y mi hijo han tenido vida para comprar sus cosas y por eso Mira, con Mario es rapid apenas juego y con rápido. Sí, yo juego pero con Mario no ¡Más rabbits! ¡Más rabbits! ¡Más AstraZeneca! Vipo, ¿has hablado con Cadena Opera Espacial? ¿Sobre seguridad? Dejé bien claro que no quería encuentros con fans ¿Sabes hablar? ¡Perdona! ¡Más鳥! Entiendo tu reacción, pero ten por seguro que estos Rabbids no son Rabbids del montón, son héroes. ¿Rabbids héroes? Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Y qué hacéis aquí? Recibimos una invitación exclusiva y que esta es la zona VIP. Harías bien en largarte antes de que te pillen. ¿En serio? ¿Eh? A mí también me han invitado, soy... ¿Rayos? ¿Soy Rayos? ¿Rayos? Yo diría que te pareces más a una berenjena. Bueno, don Berenjena, no es momento de presentarse, creo yo. Nos rodean. Vale, guay. Vamos allá. He subido un poquito el volumen del micro, porque en el último vídeo he visto que está un poquito bajo. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. Tarda mucho en cargar. Yo creo que, como tengo la primera de las consolas... Un equipo poco probable. Ya que están en la entrada deberían hacer el escenario de la batalla en la entrada. Eso sí que... No sé. Tenemos que formar equipo. Don Berenjena te tocará aunar fuerzas con Rabbit Pigeon y Rabbit Mario. Preguntes a quien le preguntes, te dirá que mi táctica es la bomba. Muy útil para conseguir información del campo de batalla y de nuestros enemigos. En cuanto a los Sparks, ¿por qué no vemos de qué son capaces los dos fichajes nuevos? Fotín y criosismo, poneos los patines. Vamos a gestionar el equipo. Esto no tengo... No tengo nada. No tengo nada, efectivamente. Y de los Sparks... Solo pueden tener ellos. Fotín genera una copia de su héroe que puede controlar... Dispone... Eh, de un 15% de PSI y un 70% de... Oye, bastante guay. Bastante guay. Ya que tengo todos, pues vamos a hacer la típica de... Garra salvaje por este. Han cambiado el sistema. Me gusta. Vamos a poner el lobrador. Y el maglodo. Creo que voy a poner a la gorrinadora. Vamos a ir así. ¿Cuál era el nuevo? Dijo, Fotín y Crio no sé cuánto. ¿Criosismo? De hecho, que es de congelación. Vale. Ah, sí. Perfecto. Vamos bien. Allá vamos. Lo jodemos de sobra. Gatapium. Gatapium. Vale. Alejo. Tú me flipas. Vamos a esto. Vamos a probar el nuevo. Selfie. Pues le pega muchísimo a esta. Tenemos a Peleron. Y también Cura. Vale. Esta, en vez de dejarla aquí. Si atago... La puedo atacar a esta. Se queda ahí bien abierto. ¡Pasa otra! El Selfie. No llego a atacar aquí. Pero si me pongo... Tal que aquí. La gorrinadora me interesa. A ver, ahora de aquí. Claro. Con este también me puedo... No me puedo enganchar. Claro, solo con... Con el otro, por razones obvias. Me interesa a la Pich. Ya no la puedo mover. Pero en la Selfie... Se puede mover. Tal que aquí. Para que el otro salte. El otro me refiero al Rabbit Mario. Vamos a activar. Vamos a activar. Vamos a activar a la Gorrinadora. Y activo el Obrador. Vamos a activar. Vamos a activar. Un, dos, cuatro. Ya me queda con este. Y con este también puedo saltar. Me interesa saltar con este. No sé qué hacer con este. Puedo saltar. Vamos a saltar. Y ahora de aquí. No sé qué significa la flechita última. Quitamos esto. ¡Me han comido! Está bien. Y esta no quitaba mucho. Vamos a dejarla aquí. ¿Y qué me interesa más? ¡Esto! ¿O me interesa esto? No sé qué me interesa más. La verdad. Esta quiebra débil. A quemaduras, pues. Vamos a escoger el Pyro. El Pyro. Con estas, que son de fuego. Ah, no puedo atacar. No me lo puedo creer. Qué burro soy. Qué burro soy. Vale. Pues con esta. Esta no la mato. Pues así que. Vamos a atacar a este. Creo que ya se termine. Me estoy entreteniendo demasiado, creo. 10 minutos en este vídeo. Crítico. 40. Me congela. Crítico. Me congela. ¿A quién me ha matado? Vale. Vamos a... Curamos. ¡No! Le he lanzado mal. Algarra salvaje. Mirando al morir. Me congela. Puedo curar con este. Necesito que el Mario se venga. Necesito a esta. Oye, pues esta con la curación va a ser un filón. No os engaño. Espera. Vamos a... Con esta puedo atacar. Ah, esta. Vale. No he hecho acelerón con la self. Qué burro. Y con este puedo... Hacer... Esto. Acelerón. Y le mato de acuerdo. Vale. He visto que hay un cronómetro arriba a la derecha. De turnos. Vamos a... Vamos a... Activar este. Con la salta por turnos. No la ataca, tío. Pedazo de burro con patas. No muere. No muere. Lo tengo. Y activo esto. Puedo... Tirar las torretas. ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Oh! Cae fuera. ¡Genial! Y ganamos. Patalita superada. Subimos. De nivel. Recuperamos ahí al cronóvita. ¡Qué bien! Prismas. Vale. Perfecto. Alucinante. ¡Ah! Te van dando... Puntuaciones. Hay que hacerlo en turnos y demás. Mola. 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 La verdad. Mola y mucho esto. Esto mola. Que te den otras recompensas por cada esto. A ver qué animación sale ahora. Igual dejo por aquí el... El primer... Este segundo vídeo. ¡Guau! Iba en serio, ¿eh? Sí que soy héroes. Como iba diciendo, soy Rayman. ¿Eh? Tal vez os suene de algo. ¡Rayman! ¡Claro! ¡Cómo no! Rayman, ¿nos des un momento, por favor? No tengo ni la más remotezía de quién es este Rayman. Pero no luchan nada mal. Yo propongo que le hagamos hueco en el grupo por ahora. Al menos hasta quedemos con un productor que nos ayude. Vosotros tampoco se os da nada mal las rafriegas. ¿Quiénes sois? ¡Ey! ¡Rabbit Mario! He venido a plantear un programa. Trataría sobre un culturista que va por ahí en su globo resolviendo misterios. ¿Un culturista? No lo flipes mucho, pero yo soy Rabbit Peach. Seguro que me han llamado para presentar divas galácticas o algo por el estilo. Vipo, cabecilla y jefe de operaciones tácticas, Cadena Ópera Espacial nos envió billetes dorados para el portal de curvatura Vip. Yo también he recibido un billete de esos. Me hacía ilusión venir, pero la verdad es que estoy aquí en... Es que aquí son todo problemas. La he hecho una mierda. Me huele raro. Hay algo que no me cuadra del todo. ¿Una invitación tan elegante para semejante vertedero? Es que no conoces el mundillo del espectáculo. Tras las cámaras se oculta la cruda realidad. Cuanto más cúter sea todo entre bastidores, más glamuroso será el teatro en sí. Hazme caso. Es prácticamente tradición. Qué raro eres, Vipo. Vipo, Vipo. Bienvenidos, queridos compañeros míos, a mi humilde filmóteca. ¡El fantasma! Seguro que no se ha invitado para vengarse por la paliza que se llevó en senderos siniestros. Comprensible reacción, Vipo de mi corazón. Me aculpa. Ya no soy el fantasma que... Por aquel entonces vivía un mal momento. Me dejé influenciar por el megabug. Pero de vosotros, héroes míos, aprendí una vital lección. Prometido. Juré poner mis talentos al servicio del bien. Por eso estoy aquí, para ayudar a Rabbit Artistas a hacer feliz a la galaxia entera. Oh, qué raro. ¿Y para qué necesitas aventureros como nosotros, señor fantasma? No es que personalmente no sepa actuar, pero... Destino cruel. Tal vez hayáis reparado en que Cadena Ópera Espacial no está ahora mismo atravesando su mejor momento. Soy un misionario. Os garantizo que mi labor como director creativo no tiene nada que ver con dichas terribles circunstancias. La crítica me adora. Los artistas a mi servicio me abandonaron para formar su propia compañía. Y ya no tengo estrellas que iluminen mis proyectos. Estoy listo. Ya he oído suficiente. No tengo ni que leer el contrato. Firmaré. Yo también me apunto. Pero exige un camerino ligeramente mayor que el de los demás con tulipanes blancos frescos cada día. ¡Aleluya! Qué maravilla. Al fin recuperaremos la esperanza. Además, el portal de curvatura está variado. Así que aún no podría enviaros de vuelta al casa. ¿Qué cosa hacía? ¿Qué vamos a fiarnos del fantasma? Intentó destruirnos. Y de una forma de lo más ofensiva. Si este está doblado, no sé para qué lo leo. Maravilloso, Vipo. Aunque decidas aferrar la mano que te tiende la fama, Vipo, no podrás más que entenderte. No podría más que entenderte y estaré agradecido a partes iguales. Al fin y al cabo pensé en ti porque precisaba de un intelecto ágil como ninguno y una capacidad de liderazgo sin parangón. En realidad, soy de los que piensan que guardar rencores no es nada sano. Y ahora no, Vipo. Ahora, el listo de marras. ¿Qué? Sí. Zanjado. Pues hay tres escenarios de sonido que requieren vuestro dramático talento. En vuestras manos queda elegir por cuál empezar. Sonido. Juntos recondicionaremos cadena ópera espacial de tal manera que podrá explorar nuevos horizontes con rotundo éxito. Vale, 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 vale. Billete dorado a la fama. Completada, sí. Billete dorado a la fama, misión completada. Pues mira, ni tan mal. Has obtenido varios prismas. Vale, pulsa ZL, lo de siempre. Vale, vamos a poner un momento esto y, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Vamos a poner lo de absorción. Uy, qué reducido está esto, ¿no? Vamos a poner esto. Esto, sin duda, un turno menos. Está muy reducido, ¿eh? Absorción de salud. Salud máxima. Creo que voy a ver qué es esta. Joder, macho. Esta. Efecto de curación del 50%. Héroes con menos de 30. Todo muy reducido, me parece a mí. Voy a darle a este. Y ya está. Vamos a Raiman personalizar. Anda, mira. 5% más. Vamos a activar una torreta. Vamos a activar lo de una torreta. Tornado, torpedo. Dirección de rebote. Ladronzuelo. De robar el objeto, al atacar al enemigo. El alcance de recuperación de esto. Voy a poner. Vale. Y de rabid. El contraataque. Me suele dar un poquito más igual. Vamos a activar esto. Y. Acelerón extra suele venir bien. Vale. Perfecto. No le. Creo que no puedo poner. Como tienen las habilidades estas. Raiman creo que no puede tener sparks. Así que. Sin problema. Vale, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.